Banda para el cuadro visitante, la pone Fulki atrás para Rubén Rochina, sale con Camarasa, prueba el disparo por encima de la portería de Rubén Martínez. Qué intención tuvo ahí el disparo con pierna izquierda de Rubén Rochina saliendo ahí ante Camarasa por fuerza más que por brillantez. Probó Fortuna.